Y vamos a hablarles de música, otro arte, cultivado en este caso por palentinos como es el grupo Mad Masters con Rafael San Cristóbal a la cabeza, a quien tenemos hoy aquí con nosotros. Muy buenas Rafa. Muy buenas, Nacho. Bienvenido a nuestro plató. Encantados de que esté aquí con todos nosotros para presentarnos un disco que llevaba mucho tiempo tanto el grupo como sobre todo los seguidores esperando. Sí, llevaba mucho. Llevaban desde el año 2012 que hicimos el anterior disco. Estamos hablando de ya siete años, siete añitos de la edición. Estamos hablando de este disco, Max Mad Era, un poco en la línea del nombre de la propia banda. Seguimos sacando en formato físico porque los auténticos rockeros tienen que tener el disco en sus manos. Sí, sí, sí. Además es algo como se llama, ya es nostalgia. En lo nuestro ya es nostalgia, es friquismo puro. Y es un disco que van a presentar, como vemos, el próximo viernes 13, una fecha no apta para... Qué fecha más buena. ...para los supersticiosos. Y lo hacen en el Disco Bar Universo Noro, de referencia para todos los músicos y para todos los que quieran escuchar buena música. Y así estamos viendo precisamente dónde encontrar tanto el disco como la entrada, ¿no? Sí, lo que hemos querido hacer es una especie de apertura, ¿no? De lanzamiento mundial en el Universo Noro. Y no le vamos a vender, es muy rarito, ¿no? Alguno vendrá y te lo pedirá y tal. Pero en ningún sitio está, hasta el día 13 no va a estar disponible a la venta en ningún sitio. O sea, va a ser ese día. Además es el Mad Friday, ¿no? Vamos a llamarlo el viernes de los Mad. Porque nos hemos vuelto locos, ¿sabes? Como el anuncio ese de la tele. Y la entrada vale siete pavos y el disco ocho. Pero ese día si vas, entra de disco diez euros. O sea, que es una oportunidad única para tener un discazo, ¿sabes? Porque lo es. Es así de bueno. Es maravilloso. Me lo digo yo todo. Y eso, aprovechando ese día, pues queremos que la sala esté a reventar. Porque nos gusta eso. Salas como la del Universo Noro, que son muy apetecibles para tocar. Y sobre todo porque la gente se acerca, si llena la sala hay sudor, hay contacto con el público. Y creo que eso es lo mejor de tocar en directo, ¿sabes? Claro. Siempre a los músicos cuando vienen les pregunto, sobre todo cuando presentan disco, bueno, ¿y qué prefiere? ¿Es el contacto del directo o la magia que hay detrás del disco, ¿no? En la grabación, en el estudio. Doy por el hecho que en su caso, por lo que cuenta... Nosotros somos muchos mejores en directo que en estudio. Y eso que este disco está súper bien hecho, ¿sabes? Ha hecho también aquí y con gente de aquí, de Palencia. Aunque también está hecho en Göteborg, porque... Otro disco que ha viajado hasta Suecia para pasar por las manos de Víctor Valencia. Exacto. Sí, señor. Ahí estamos. El gran Víctor Valencia. Hay que decirlo con mayúsculas, ¿sabes? Es maravilloso. Aparte de un tipo entrañable y espectacular, es un musicazo de pies a cabeza y eso. Pues ahí tiene toda la magia que atesora, que es mucha. Es un productor exquisito. Y ya que hablamos del productor, vamos a hablar también de dónde se ha grabado. Comenta aquí en Palencia, ¿no? Sí. Realmente está grabado en el local de ensayo. O sea, es lo raro. Que haya conseguido sacar lo que ha sacado en un local de ensayo. Bueno, pero cada día es más habitual. Porque los grupos, por suerte, los medios son cada vez más accesibles para poder grabar. Y los grupos ya muchas veces apuestan por ser ellos mismos, ¿no? Quienes se pongan al frente a los mandos a la hora de la grabación. Lo que pasa es que le hemos dejado la grabación. Bueno, está en manos de Chuchi, el bajista de nuestro grupo, y Víctor Valencia también, que ha metido ahí toda la manaza que le hemos dejado, porque le hemos dejado toda. O sea, le hemos dicho que podía hacer lo que quisiera y se nota, se nota mucho. Y es espectacular, ya te digo. El resultado, yo la primera vez que le escuché, que ya le escuché en abril, pues parece que ha tardado mucho, hemos tardado muchísimo por causas ajenas a nosotros, ¿no? La primera vez que lo oí se me pusieron los pelos de punta, no me lo esperaba. O sea, por eso digo que yo estoy súper orgulloso de él. Que a todos los artistas, cuando sacan disco, suele ocurrir, dicen que es el mejor de su carrera, el más personal, el más... El más maduro. El más más, el más maduro, porque al final no rejuvenecemos. Inevitablemente tendemos a madurar, por suerte. Lo preocupante sería si no fuese así, pero claro, en este caso, doy por hecho que va por la misma línea. Es el mejor hasta el momento de los discos publicados por Mad Masters. Sí, 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 con mucho además. Y se va a notar. Toda vez que el que le haya escuchado o nos haya visto en directo o haya escuchado anteriores trabajos, lo va a notar enseguida. Enseguida. Es que es, ya te digo, espectacular. Lo he vuelto a decir. ¿Qué diferencias hay respecto a los anteriores? No sé si en las composiciones, si en la temática, en el sonido en sí, en la propuesta en general. La temática aborda de todo. Desde la canción de Fukushima, por ejemplo, que habla del desastre nuclear de Fukushima, de lo poquito que se ha hablado, si hubiera sido, como es capitalista, Japón es un país capitalista, que poquito se habla de todo lo que ha pasado con ello, a pesar de haber sido una desastre ecológica terrorífica. Desde ahí a temas como Pain, que hablan del desamor o del dolor que tienes al haber sufrido una pérdida, o yo qué sé, o la vida misma, relaciones que no pueden llegar a ningún sitio. No sé, lo que ves en lo que te rodea y lo trasladas. Hay canciones como Ruptura, que me río mucho con mi mujer cuando la explico, y esto te lo he dedicado a ti, cariño, porque es un poco la temática de una pareja que está a punto de romper y que no ven camino, no ven solución. Un autor puede ejemplificar, no todo va a partir de su propia experiencia, puede inspirarse en otras situaciones o trasladar su mente a otro cuerpo, intentar vivir otras vidas. Eso es, precisamente eso es lo que se les ofrece a los lectores, cuando cogen un libro, que vivan otra experiencia, que vivan otra vida, en la música igual, no hay por qué lanzar el dedo acusador. No, 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 menos mal, porque no todas las, en esta vez, por ejemplo, las letras no las hemos escrito Jesús y yo. Este disco, por ejemplo, colabora también en letras y melodías vocales, también colabora José, el baterista. En la composición del disco también colaboró Víctor Valencia, porque estuvo un año con nosotros tocando la batería, y se nota también su mano. O sea, ahí es mucha colaboración. Hay una letra que cantamos a dúo, hay dos letras, dos canciones que cantamos a dúo con Guayo, con el gran maestro de Iquori, que se nota también su trabajo a la hora también de componer, incluso la letra, me ayudó a trabajarla, que es Behind, que es una letra muy chula, que escribí a finales de los 90. O sea, hay un montón de cosas ahí que se han ido rescatando de la memoria o de lo que teníamos ahí apartado, pero que al final ha salido grande, ha salido bonito. Estoy pensando en lo complicado que tiene que ser componer, ya es complicado componer en español, hacerlo en otro idioma o en el que no es el idioma propio de uno, y además que no utilizamos habitualmente, o mucho me equivoco, en su caso no es un idioma que utiliza habitualmente. No, menos mal que tengo a profe de inglés y aún así las metemos muy gordas. Bueno, que siempre se habla y se pone el ejemplo de alguna canción de Mecano que no concuerdan los tiempos verbales o detalles, cosas que... Licencias poéticas. Hombre, claro, hay muchas. Más de uno ya me ha dicho, no, soporto eso, y digo, como se nota que eres académico, no puedes evitarlo. Hay los académicos de la lengua. Bueno, por suerte en inglés son pocos los que pueden surgir. Vamos a, por cierto, mandar un saludo al resto de la banda que aún no ha podido venir a acompañarnos hoy. Les ponemos una cruz, pero mucho cariño, eso sí. Hablaba antes de Fukushima, ese sería el single, vamos a decir, si esto tuviese un lanzamiento en radio a través de discográficas y demás. Sí, ahí estamos. El Fukushima, además, desde que la compusimos, nos dimos cuenta que teníamos algo ahí, teníamos una bomba atómica, ¿sabes? Y se ha notado en los conciertos, es una canción que toda la gente, porque no somos una banda de tributo, no somos una banda de versiones. Hacemos nuestras canciones, que es muy difícil, ¿no? Y cuando vas a sitios que no te conocen, claro, cuando vas a sitios que no te conocen y tocas tus canciones y ves que a la gente le gusta, Fukushima es un tema de esos de los que nadie conoce o en ciertos sitios no conocen. Cuando acabas, te aplauden como si hubieras tocado, yo que sé, una de los Queen, ¿no? Porque les ha gustado, es un tema que engancha rápido. Entonces nos dimos cuenta la primera vez que la compusimos y dijimos que esa tenía que salir sí o sí. De hecho, la primera vez que la sacamos del vídeo, la sacamos con una grabación que hicimos en directo del local, ¿sabes? Ahora ya está metida en la producción de Víctor y se nota en las voces. Efectivamente, a qué suena este nuevo disco de Mad Masters y más concretamente este tema, Fukushima. ¡Gracias! 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 Viernes 13, ni te casas ni te embarques, pero no te pierdas un buen concierto de los Masters. Recordar, Rafa, dónde van a poder encontrar, dónde es el concierto, dónde, ahora, compra de entrada y, por supuesto, también el disco. Todo va a ser en el nivel sonoro, hasta ese día no se va a vender, no sé, ya te digo que nos encuentres, somos de Palencia, nos encuentras por ahí, somos fáciles. La agarráis por la solapa y te das el disco. Somos facilones, sí. Entonces, el día 13, ahí mismo, ya te digo, entrada más, nos hemos vuelto locos, Mad Friday, nos hemos vuelto locos y la entrada más disco, 10 pavetes, ¿sabes? Así se lo ponemos. Solo va a ser ese día, luego, luego, si quieres, ya sabes. ¿Por si acaso no dejaría pasar la ocasión? No, además vamos a tener invitados, de peso, tú no pudiste, tú no puedes porque estás liado, si no hubieras estado ahí dándolo de todo y tal. Me apunto a un bombardeo, ya lo sabes. Sí, pero sí, sí, va a estar bien, va a estar espectacular. Seguro que sí. Rafa, muchas gracias por haber venido, mucha suerte con ese concierto, con el camino que recorra el disco y que volvamos a hablar muy pronto, no sé si de otro, pero de que se siga oyendo en definición a hablar de Mad Masters. Ojalá te oiga quien sea. Quien sea ahí. Muchas gracias.